Bueno, ya estamos al aire nuevamente en transmisión conjunta de nuestro canal Cultura Venezuela y en transmisión conjunta de Alba Ciudad 96.3 FM. Las personas que nos escuchan a través del dial tradicional y las personas que nos siguen a través del streaming del canal Cultura Venezuela. Usted lo busca así y así lo va a encontrar. Canal Cultura Venezuela en YouTube. En YouTube. Recuerda también que nos pueden escuchar vía streaming en el canal de Alba Ciudad en www.albaciudad.org. Estamos en la señal en vivo. Sí, y ahí tengo las redes sociales. Las tengo así porque yo una vez, ¿sabes que uno? Una vez que sigue una red social, uno no se acuerda. No se acuerda. No se acuerda cuál es. Son muchas, son muchas. Entonces, allí tenemos. Arroba Alba Ciudad. En YouTube, Canal Cultura Venezuela. Arroba Canal Cultura guión bajo. Ve en Twitter. Arroba Canal Cultura punto ve en Instagram. Arroba guayoyose. Sí, y arroba albaciudadfm en Instagram. Así es. Y aquí estamos con el maestro José Luis Méndez Méndez. Bienvenido. Gracias por la invitación a este espacio tan querido, con tanta difusión que tiene. Y bueno, estamos a la orden. Ustedes pregunten y si yo me sé la respuesta se la hago, si no, me la queda de tarea. No, yo estoy casi segura que sí se va a saber todas nuestras respuestas. Para comenzar, ¿de dónde nos visita? Ya nosotros sabemos porque hemos estado hablando un poco fuera del aire. De inmediato lo escuchamos y ya sabemos dónde es. Ya sabemos dónde es, pero bueno, es bueno que nos diga de dónde viene. Yo vengo de la ciudad de La Habana, soy cubano por supuesto y vivo en La Habana. Y ahí investigo sobre temas relacionados con el derecho internacional público. Soy doctor en derecho y investigo sobre temas relacionados con el derecho internacional público. El mercenarismo, el terrorismo, las relaciones de Cuba-Estados Unidos, la migración cubana. Esa es la temática internacional que yo sigo. Ok, nosotros queremos aprender mucho de usted. Nosotros somos dos comunicadores a los que nos gusta hacer preguntas, que la gente teme en preguntar. O sea, la gente sabe exactamente que no son usuales y que las personas no... Preguntas para no conocedores, pero que quieren conocer. Porque ese es el público de nuestro canal Cultura Venezuela. Me gustaría que me dijera cuál es el... ¿Lo estudia antes de ejercer? ¿Cómo es esa carrera? ¿Cómo lo hace? Bueno, existe en la universidad la carrera de licenciatura en Historia. Y puede tener el perfil lo mismo de ciencias políticas que de derechos. Y bueno, nada, también es la vocación o tal vez sea el interés o el gusto de investigar temas desconocidos. Yo soy miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Y a su vez soy miembro de la Unión de Historiadores de Cuba. Y bueno, ahí se dan cursos también para investigar. Y he tenido la posibilidad de investigar en otros países. Por ejemplo, hay dos chicos cubanos, jóvenes cubanos, que fueron secuestrados en la Argentina en el año 76. Fueron, en el marco de la Operación Cóndor, fueron detenidos, fueron torturados, fueron asesinados. Y fueron después colocados en tanques de 55 galones de combustible, a los cuales se le adicionó cemento y cal. Estos tambores, que le llaman tambores, tanques, aquí nosotros en esta área, fueron arrojados en un basural. Ahí estuvieron 36 años, en ese lugar. Y entonces, después de una investigación de 10 años, logramos encontrarlos, uno en el año 2012 y otro en el año 2013. Fueron repatriados a Cuba y están en su provincia de origen. Esa fue una aplicación práctica de la investigación histórica. O sea, no una investigación con el fin de saber el entorno de lo que había sucedido, sino con un fin antropológico, de encontrar a personas desaparecidas. Eso mismo hicimos con otro cubano que había desaparecido en Argentina en el 64. Eso fue un reto mayor porque habían pasado más de 40 años. M. Peña Torres había sido una persona muy allegada a Che Guevara. Y había participado en un movimiento guerrillero, liderado por un periodista argentino llamado José Ricardo Massetti, que fue el fundador de Prensa Latina. Y él, bueno, organizó el ejército guerrillero del pueblo. Y este joven de 27 años había sido jefe de la escorta de Che Guevara, lo había acompañado en la guerra de liberación en Cuba desde el año 57. Y entonces desaparece y no se sabía dónde estaba. Hicimos la investigación y el 5 de julio del 2005 logramos encontrarlo. O sea, es una aplicación práctica de la investigación, de la historia. Porque hay que documentarse con testimoniantes, fuentes públicas, documentos que están todavía sin clasificar o desclasificados. El testimonio de la época, testigos de la época, que según pasa el tiempo van desapareciendo. No queda un legado informativo. Está la historia oral crítica, que se refiere a esas leyendas urbanas que se mantienen alrededor de los hechos históricos y que tienen una deformación por el paso del tiempo. Entonces, todo eso hay que restituirlo científicamente, desde el punto de vista de las ciencias sociales, para darle credibilidad y poder actuar con esa información. Y hacerlo accesible al público, accesible de forma fácil, amigable al público. Ahora, a mí me surge una pregunta de acuerdo a lo que usted nos está contando en este momento. ¿Usted no cree que la historia, bien sabemos que la historia ha sido contada de manera sesgada? Muchas, muchas, ¿ok? Hay muchas formas de escribir la historia. De seguirla. De seguirla y hacerla accesible al público. ¿Usted no cree que la historia, usted ha contribuido de manera poderosa a cambiar el sentido y hacer que la gente vea la vida desde otra perspectiva? Bueno, siempre que hay un tributo al esclarecimiento de los hechos y sobre todo, como por ejemplo estos ejemplos prácticos que te demuestran que primero estabas por el camino correcto, los resultados fueron correctos porque alcanzaste el objetivo que querías, que era encontrar a estas personas desaparecidas. Pero hay momentos, hechos históricos no están esclarecidos. Son verdades a medias que han sido desiversadas. Entonces, se hace este análisis por medio de la historia oral crítica que es lograr compararlo con los documentos. Entonces, te dan una idea integral de qué aconteció. O sea, no es, dice, bueno, la historia lo escriben los vencedores o lo escriben. No, esto es una cosa que está avalada por documentos de la época y por lo tanto le dan, le hacen más fiel el resultado. Y claro, por supuesto, se mueve la frontera del conocimiento, de lo que sabías antes, lo que sabes después. Entonces, avanza y se va avanzando poco a poco y llevando la historia, porque la historia se escribe cotidianamente. Si no haces un registro histórico de qué aconteció hoy, mañana te dicen quiénes estaban. Bueno, usted veía joven, estaba a la izquierda y Daniel estaba a la derecha y octava de otra manera, porque no hay un registro, no se registra eso cotidianamente. Y cuando viene la reconstrucción histórica, vienen entonces estas lagunas, estos baches y por supuesto, cada granito de arena siempre hay un tributo a mejoramiento del conocimiento de la historia, porque la historia forma parte de la cultura. O sea, esas precisamente son todas las acciones que se hacen ahora para desmontar la historia. O sea, que no creer en lo que fue, no creer en lo que somos y por supuesto no creer en el futuro, porque se va sedimentando esa información. Yo creo que sí, yo creo que no es que se haya hecho un gran aporte, pero cada historiador aporta en su granito de arena y mueve, como yo te decía, la frontera del conocimiento. Claro, yo creo que de esto que nos está planteando, lo más importante es la manera en que están llevando el proceso y en la manera en que ustedes como historiadores e investigadores de esa historia están contando lo que sucedió a través, por lo que estoy entendiendo, de la comparación de los hechos, presentando los hechos tal cual son. Ahora bien, usted dice que tal vez no es un avance como tan grande, pero socialmente si lo vemos en retrospectiva, esta nueva forma de contar la historia podría ser como un nuevo paso de crear un nuevo modelo para contar a futuro un nuevo proceso, una nueva historia, redescubrirnos y lo que viene siendo el lema de la feria, descolonizarnos. Descolonizar. Exactamente, porque la idea es esa, o sea, cuanto más desconocimiento tenga de dónde somos, quiénes somos, para dónde vamos, qué fue lo que pasó, es más fácil vulnerarlo, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, de influir en lo que pasa con las redes sociales, lo que pasa con los temas estos novedosos, que se hace todo muy banal, muy superficial, no se profundiza, es una historia aceptada, aunque esté más allá de la verdad. Entonces, cuando ya entran los profesionales a establecer cada cosa en su lugar, pues entonces vienen estos cambios, o sea, lo que pensábamos que era de una manera, era de otra. Ustedes saben que la vida es más fecunda que la imaginación y lo real es lo que no se ve, y entonces, bueno, influyen muchos factores. Pero cuando se toman, por ejemplo, por eso es importante en los libros poner las referencias, de dónde sale, o sea, que no es una inspiración, no es la intuición del investigador que investiga y después lo hace el libro, que es el caso mío. Yo investigo el hecho, se hace una investigación con métodos científicos y en ciencias sociales, que es difícil, y después entonces se trata de hacerlo presentable para la población, para el gran público, de tal manera que se interpreten y se entiendan correctamente lo que pasó, pero de una manera que sea agradable a la lectura, que no sea un informe científico. Entonces hay que matizarlo un poco, no ficcionarlo exactamente, porque con apego a la verdad y apego a la historia, debes ceñirte a lo que pasó, pero hacerlo más agradable a la lectura, ¿no? Y a la verdad, esa que se cuenta, o sea, que se investiga, se recopila, y se cuenta y queda plasmada, porque si bien es cierto que han intentado callar a los líderes, silenciar a los líderes de mil formas diferentes, al Che, bueno, dije el Che, para nombrar unos, pero no quiero nombrar más, No, no, para tener un referente. Para tener un referente, por ejemplo, el Che, que lo silenciaron, pero se multiplicó, y la verdad sale, sencillamente, o sea, porque, no sencillamente, a nivel de sentimiento, de alma, nos quitaron al Che, ¿ok? Violentamente, por decirlo de alguna forma, bueno, no, esa es la forma, violentamente nos lo quitaron, pero luego sale la historia galantemente, ¿ok? Y sale escrita en un libro, se investiga, y dicen, bueno, ustedes lo callaron, pero... Claro, es que el proceso, el proceso de la historia, el proceso histórico, si lo vemos desde un punto de reivindicación sobre los hechos, el trabajo que hace, que hace usted y que hacen muchos investigadores en Latinoamérica, nos ha permitido, de verdad, conocer la realidad de los hechos de los momentos históricos. Este, pero, ¿qué podemos hacer para incentivar a esa nueva generación, que en estos momentos, como aquí en la Feria, nos visita, para que contribuya un poco más sobre esto? Claro, porque tiene que ser partícipe de la historia. Claro. La finalidad del historiador es colocar cada pieza, ese gran rompecabezas que es la historia universal, y bueno, ya local, y hasta que llega al punto de hacerlo muy pequeño, o sea, las investigaciones deben ser estrechas y profundas, o sea, tratar de tomar un tema y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y por otra parte, sabes que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra, o sea, siempre, todo el secreto es de un día. Es lo que yo te estaba diciendo, la verdad puede durar mil años, pero la verdad, la mentira puede durar mil años, pero la verdad la alcanzan un segundo. Cuando la verdad aparece, la mentira se esconde. Así es. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un hecho que se investiga y aparecen documentos que a cierto tiempo se desclasifican por los países, entonces te dicen cómo fueron las cosas y cómo se conocen las cosas. Entonces, hay una comparación que yo te digo que es el método ese de la historia oral crítica, que es analizarlo a partir de los documentos, el hallazgo de los documentos que te dicen cómo acontecieron los hechos. Entonces, ya ves que hay diferencia. Y en cuanto al papel del investigador, primero, tiene que ser con apego a la historia, tiene que ser leal con sí mismo, ser transparente, trabajar con apego al rigor histórico y tener, por supuesto, una vocación que está dirigida a eso. O sea, que más allá de ser una forma de vivir o una forma de ganarse un sustento, tiene que tener una vocación, una dedicación, una constancia, tiene que tener ese lugar, ese sentimiento que tenemos los investigadores de que nos entusiasmamos con una investigación. La pasión. La pasión que hay que darle a toda investigación, hay que ponerle corazón y estar las 24 horas pensando dónde buscar en los archivos ya constituidos, en las fuentes orales, cualquiera que sea, documentos desclasificados, como yo decía. Y con todo eso hay una integralidad y al final emerge una verdad aproximada porque la verdad absoluta no existe. O sea, hay una verdad aceptada porque está validada por la investigación, porque se ha hecho, pero siempre queda algo. O sea, por eso debe ser profunda la investigación. Son un tema muy breve porque a veces investigas de mucho y descubres muy poco. Claro. Porque no aporta. Es tan grande. Por eso a veces cuando los jóvenes, los estudiantes... Y no quedarse, digo yo, y no quedarse con ese sentimiento de frustración. Claro. Porque... ¿Qué te queda? Son los daños colaterales. O sea, son los efectos, mejor dicho, colaterales. Sí, los efectos colaterales. Y a veces no se empieza de la A a la Z. A veces tienes que aplazarlo y tomar otro proyecto. Y entonces llega un momento en que llegas a un... Por ejemplo, a nosotros nos pasaba, cuando estábamos en el tema de encontrar los restos, que ya parece que se estancó la investigación y de repente se zafan los nudos y encuentras, ¿no? Eso es tremenda herramienta, viste, para los jóvenes. Claro. Porque nosotros solemos abandonar rápido, pero no se puede abandonar rápido. Tienes que tener eso aplazado, tenerlo ahí, madurarlo. A veces hay que moderarlo un poco, analizarlo, porque hoy no ves nada. Miras y miras y no ves nada. Y sin embargo, después van surgiendo elementos, ¿sabes? Que son impredecibles. Y llega y llega la solución del problema. Eso nos pasó a nosotros con buscando, bueno, la aplicación práctica de la historia. O sea, no una historia por la historia, sino dirigida a un fin, un creto y objetivo, que era encontrar los restos humanos. Y entonces la historia era que había pasado esto, que había pasado lo otro, o fulano sabe, o desapareció en el tiempo. Que es el caso, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el cono sur latinoamericano, en el marco de la operación Cóndor se hablaba de los desaparecidos. Sí, sí. Pero hay que saber que en Venezuela, mucho antes de que existiera la operación Cóndor, durante la década de 60, ya habían, hay más de mil desaparecidos en Venezuela. Es un tema aplazado, que todavía no se ha podido llegar. Y es impostergable, pues, comenzar a reconstruir esa historia, porque ellos hablaban de que los desaparecidos no. Porque es que aquí, los cuerpos represivos venezolanos, fueron organizados por agentes de la CIA de origen cubano. En más, visualización tuvo, fue por Luis Posada Carriles, pero estaba presente. Ellos estuvieron en la Dijepol, crearon la DICIP, crearon la DIN, estuvieron presentes durante todo, la Dirección de Inteligencia Militar, durante todo ese periodo de la década del 60, estuvieron participando. Y incorporaron los medios, los medios conocidos y aprendidos en la Escuela de las Américas. Torturar, no sé qué. Hay documentales sobre eso aquí en Venezuela, de que, por ejemplo, los cuerpos flotaban. Entonces, estaba bien asesinado, estaba bien muerto, pero mal asesinado. ¿Cómo? Tenían que haberlo abierto para sacar las víceras, y que entonces después no reflotaran. Entonces, hubo un hallazgo de esos desaparecidos. Pero hay muchos casos desaparecidos, que, bueno, son tantas cosas tan importantes que hacer acá en Venezuela, durante la Revolución Bolivariana, que eso como que está ahí presente, no está olvidado, pero todas las cosas hay que llevarlas en su momento. Pero sí, ustedes tienen ese grupo de agentes de la CIA de origen cubano, que establecieron eso, y que participaron en la represión. Ellos inculcaron el tema de los desaparecidos, porque el desaparecido no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y eso, tienes el luto, y con el luto lo lloras, haces venganza, lo que tú quieras, pero chao. No, cuando está desaparecido, neutraliza a los amigos, a los familiares, porque piensan siempre la esperanza de que va a aparecer con vida ese desaparecido. Ustedes te inhibe, o sea, no hacen nada para evitar que eso pueda agravar la situación que tiene desaparecido. Esa es una tecnología en que participaron la escuela sudafricana, la escuela norteamericana, la escuela francesa, la experiencia de los franceses en Indochina, y la experiencia de ellos en Agelia, y en otras colonias francesas. La experiencia de los sudafricanos, bueno, toda Sudáfrica, asesorando a los cuerpos represivos de Argentina, y la escuela también norteamericana con la Escuela de la América. La mayor parte de los oficiales en aquella época se formaban en la Escuela de la América y aprendían métodos novedosos en constante movimiento de cómo torturar, sacar información sin que la persona muera, porque muerto no sirve, o sea, no da nada. Entonces, eso es importante que ustedes los jóvenes venezolanos conozcan que ya mucho antes que existiera la figura del desaparecido en América Latina, ya aquí en la década de 60 se había incursionado en eso. Y hay muchos todavía desaparecidos por encontrar aquí en Venezuela. Nosotros, Daniel y yo, estamos así. Sí. Porque nosotros somos un bochinche completo, pero viste que si hay una persona que nos puede controlar... Nos puede enseriar. Nos puede enseriar. Sobre todo porque nos interesa mucho el ser. Sí, sí, sí. Sería no el ser, yo sería no. No, no, es que nosotros... Disciplinarlo. 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 Sobre todo con este tema, teniendo muchos amigos del cine, muchos amigos documentalistas, que llevan mucho tiempo investigando... Ah, me diga que te hace que es un pelo en el micrófono ahora. Investigando, sobre todo, durante todo este tiempo, esto de los desaparecidos, y sobre todo los desaparecidos, en ese inicio de lo que se llamó democracia, que sabemos que hemos descubierto a través de estos años de revolución en Venezuela, la cantidad de cosas que pasaron, y escuchar esto que nos está diciendo en estos momentos... Hemos despertado. Es como una reconfirmación de lo que estábamos hablando, porque no es solamente un hecho de Venezuela, es un hecho latinoamericano y sobre todo mundial, de cómo el hegemón ha afectado a través de células, porque no hay otra forma de decirlo. Claro, porque las venas de América Latina continúan abiertas. Continúan abiertas. Así lo dijo Galeano. Así lo dijo Galeano. Son como bacterias que llegan a un sitio, se reproducen, y por más que tú le estés aplicando antibióticos, siguen allí. Sí. O sea, es la única forma de hacerlo... Y mutan. Y mutan. Sí. La única forma es lo que usted dice, investigar, conocer y seguir, o sea, despertar hacia la verdad. Y la verdad solamente te lo pueden dar los hechos. Sí. Claro, se ve. Y es importante eso, lo que decía, la pasión que hay que poner en las investigaciones es estar las 24 horas pensando. Esto no es una fábrica donde entras a las 8 de la noche y terminas a las 5 de la tarde y chau, te vas para la casa y es otra cosa. No. Vives constantemente en cualquier cosa, con una fuente pública que dijo algo, la asocias con lo que estás haciendo, porque tú no tienes dominio total y completo de las fuentes universales, de la información. Hay nichos, está internet muy viciada, muy contaminada, poco creíble, pero hay todo documento atesorado, porque nosotros estamos ahora, pero ante nosotros los antecesores, los que nos precedieron, pues por supuesto también hicieron investigaciones y establecieron verdades que se son asumidas como verdades absolutas. Y entonces te metes a retar eso, o sea, a demostrar que eso que se ha registrado históricamente como un hecho, como algo de ciencia constituida, diría yo, entonces tú llegas y rompes en eso, y hay resistencia al cambio, y tienes que demostrar eso. Por eso los libros siempre deben tener las referencias de donde tú sacas la información. Si la tomaste de otra persona, referenciarla. Si la encontraste, si es testimonio vivo, porque a mí me lo contaron, yo estaba ahí. Entonces tú eres testimoniano y te conviertes en fuente de esa información, y la vas aportando. Y con todos esos pedacitos y esas piezas, tú amas el gran rompecabezas. Entonces te queda una pieza, te queda otra, y entonces tienes que ir ahí a profundizar para completarla totalmente. Y al final, bueno, nada, feliz y contento tiene un resultado. Pero a veces llega, o sea, a ese momento que se tranca el dominó, como decimos nosotros. O sea, que no hay por dónde seguir, no hay esa madeja, y va sacando hilito y no se desenreda. Se tranca el juego, sí. Se tranca el juego, ¿no? O parece trancarse. Para ese trancarse momentáneamente, y de repente se hace la luz y empiezan a fluir los acontecimientos totalmente. Ahora, ya que nosotros dos estamos así, y la gente que nos está viendo también está así, aproveche este momento para decirle a todas esas personas qué viene a hacer usted para acá. Qué está haciendo. Qué está haciendo aquí. Que cuando la gente venga a la Feria del Libro, en la Galería de Arte Nacional, qué se va a encontrar y qué es lo que tiene que buscar. Bueno, hay varios editoriales. Está la editorial Acercando a las Ediciones Argentinas que ha publicado de los libros que traje. Y está el stand de Cuba, que está frente al stand de Venezuela. Como debe. Claro. Siempre está. Incluso yo dije, estamos frente a Venezuela. No, no, no. Está Venezuela y nosotros estamos cerca de Venezuela. ¿Por qué eso está frente a Venezuela? Porque dije, estamos al lado de Colombia y frente a Venezuela. Y como que suena a una interpretación que pudiera crearse confusión. Y como unos investigadores tenemos que apegarnos a la verdad. Entonces, estamos así juntos, estamos juntos en el stand. Bueno, entonces, en él se va a encontrar Venezuela y la contrarrevolución cubana. Que es un registro histórico desde el año 59 hasta el 2018. De primero, cómo comienzan las relaciones entre los cubanos y los venezolanos. Una gran hermandad. Generales cubanos combatieron con Bolívar. Generales de Bolívar combatieron la guerra de independencia de Cuba. Después fue avanzando. Los revolucionarios de ya de la guerra de liberación se refugiaron en Venezuela. Después vinieron los contrarrevolucionarios. Estuvieron actuando desde Venezuela contra Cuba. Terroristas. Ya se asentaron organizaciones contrarrevolucionarias, etc. El libro tiene tres partes. No lo voy a comprar, no lo voy a contar totalmente. Porque si no, no lo pueden disfrutar. No lo pueden disfrutar en el estado. No podemos hacer spoiler. No, no podemos hacer spoiler. Tiene tres etapas. Primero, de 59 hasta 76. Cuando ocurre un hecho muy delegnable. Que fue el derribo en pleno vuelo de un avión civil cubano. Con la participación de las personas que ya sabemos. Entonces, está desde esa fecha. Hasta el año ya que triunfa la revolución bolivariana. Y cómo esos cubanos, contrarrevolucionarios, enemigos de la revolución cubana. Forman alianza con los contrarrevolucionarios venezolanos. Porque a veces se dice escuadros, opositores, etc. Pero estos son individuos que están en contra de la revolución bolivariana. O sea, están encaminados a derrogar a la revolución bolivariana. Entonces, se han unido en Venezuela. Se han unido en Estados Unidos. Y, bueno, han luchado por eso. Eso es lo que se narra en el libro. Es una editorial mañana. Los invitamos a todos los que nos están viendo. Saludos. Mañana a las 3 de la tarde. En la sala principal. Se va a presentar este libro. Venezuela es la contrarrevolución cubana. Editado por la editorial El Perro y la Rana. Que va a contar con la presencia del ministro de Cultura. Con personalidad de la Embajada de Cuba. Y va a ser un encuentro muy ameno. Porque ahí se va a poder conocer y debatir y adquirir este libro. También traje un libro que se llama El Escándalo de Irán Contra. ¿El Escándalo? Irán Contra. O Irán Gay, que se llama. Y es la participación de los cubanos de Miami, estos terroristas contra los revolucionarios que estoy hablando. En ese proceso. En ese proceso. Se sumaron. Lucharon contra el Frente Sandinista de Liberación antes de triunfar. Inmediatamente que triunfó, fueron parte de toda esa agresión de Estados Unidos contra Nicaragua. Desde el año 1979 hasta 1989. Con la firma de los acuerdos de Esquipula. Ajá. Hay otro libro que se llama La Operación Cóndor contra Cuba. Que es el impacto que tuvo la Operación Cóndor contra Cuba. O sea, en el sentido de no solamente estos dos jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos. Sino también 17 argentinos que trabajaban en la Embajada de Cuba. Y por el hecho de trabajar en la Embajada de Cuba, en la oficina comercial, cultural, etc. Fueron secuestrados y desaparecidos. Familias totalmente desaparecidas. El caso del chofer del embajador aragonés, que era en aquel momento el embajador de Cuba en Buenos Aires. En Argentina, secuestraron a él, a la esposa, a la hija de 16 años, a la hija de 18 y al novio que casualmente estaba noviando con la chica. Eso están totalmente desaparecidos. Cuando te digo totalmente desaparecidos es que no han sido vistos en ningún centro clandestino de detención. En Buenos Aires había 500 centros clandestinos de detención. Cuando hablo del centro clandestino de detención puede ser una escuela, puede ser un taller de mecánica, como en este caso que fue Automotorio Orleti, que era el centro clandestino de detención de la operación Cóndor. Era un taller de mecánica que funcionaba. El Osalto era un centro clandestino donde se torturaba, se asesinaba y los colocaban en tanques de combustible con la manera de desaparecer. Cada centro clandestino tenía una forma de desaparecer. La armada los tiraba al mar. El ejército los tiraba en la selva con helicóptero. Cada método era ese. Y este lo hizo. Ese está libre. Y este es otro libro que se llama Más allá del dolor. Es un libro que narra los 10 años de investigación para encontrar los restos de estos jóvenes cubanos que fueron secuestrados. Más allá del dolor. Más allá del dolor. Y otro libro que entonces también se llama Mercenarios en África, que es la presencia de estos terroristas asentados en Miami entre 1961 y 1991. Porque ellos participaron inmediatamente que se produce el proceso de descolonización. Ellos intervienen. Todos los que participaron en la fracasada invasión de Playa Girón son contratados como mercenarios. Porque la teoría es, yo lo he hecho en Centroamérica, lo he hecho en el cono sur latinoamericano, lo he investigado en Vietnam, lo he investigado en Centroamérica. Porque es el carácter mercenario de esos contrarrevolucionarios que han luchado y se han puesto al servicio de una potencia extranjera en contra de su país de origen. Y ha mediado el dinero, que es lo que califica el carácter mercenario. Pero además han sido empleados por Estados Unidos en diferentes escenarios donde ellos han tenido interés. La filosofía es que vamos a combatir al comunismo en cualquier lugar y después derrocamos a Cuba. Por eso estuvieron en Vietnam, estuvieron en el Congo, estuvieron en Centroamérica, estuvieron en el cono sur. O sea, que son fuentes de mercenarismo. Esa es la línea de investigación. Hay cuatro libros sobre eso. Y entonces el tema de la operación, ¿dónde está? Bajo las alas del cóndor, que es el nexo de esos terroristas con la operación cóndor. Fueron sicarios de la operación cóndor. Por ejemplo, te puedo citar el caso del asesinato de Orlando Letelier, que precisamente cuando lo asesinan es traído a Venezuela, porque era queridísimo del pueblo venezolano. Y de Carlos Andrés Pérez, que en aquel momento era presidente de Venezuela. Y es traído en su cadáver, lo asesinan en Estados Unidos el 21 de septiembre de 1976. Y ahí participan dos cubanos, Vigilio Pá Romero y José Dioniso Suárez Esquivel, y un agente de la CIA llamado Michael Tonley. Michael Tonley prepara, o sea, los cubanos preparan la bomba. Michael Tonley la coloca. Y le dan la orden a José Dioniso Suárez Esquivel de asesinarlo. Este fue un sábado y el lunes lo iban a asesinar. Entonces dice Suárez Esquivel, yo no tengo problema, yo lo mato, pero yo no puedo matarlo el lunes, porque el lunes yo tengo trabajo en Miami. Si quiere lo mato el martes. Y el martes subió y lo mató. Activó. Para que ustedes vean de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces eso es, se narra en ese libro de mercenarios en África, como un ejemplo de cómo el imperialismo lo utilizó durante la presencia de Che Guevara en el Congo y después en Angola. ¿Sabe qué son los libros? Son seis libros. Está en el stand de Cuba y también está en el stand de la editorial Argentina acercando a una edición. Bueno, ya sabes, seis libros. Hay que tener el cuero duro. Sí, y que es una joya. Una joya de la investigación sobre los procesos de desaparición en Latinoamérica. Mañana sí o sí que pueda que haga la cobertura de esa presentación que se va a hacer en la sala principal a las 3 de la tarde. Bueno, ya saben, mañana en la sala principal a las 3 de la tarde los muchachos me indican, tenemos tiempo, seguimos teniendo tiempo. ¿Seguimos teniendo tiempo o...? Ajá, tenemos, tenemos tiempo. Ella nos hace enseña, todos nos hacen... ¿Me hace enseña a mí? Sí, en realidad no los estoy viendo. Ah, nos quedan cinco minutos. Ya nos hicieron la seña de que nos quedan cinco minutos. Nos quedan cinco minutos. Claro, vamos a aprovechar esos cinco minutos. Vamos a aprovechar ese tiempo que con gran placer aceptamos de nuestro querido coordinador para hablarles de qué estamos haciendo. Estamos en la línea de... Hay un libro que se llama Mercenario, precisamente, que trata sobre la incorporación de esos contrarrevolucionarios cubanos a las fuerzas armadas de Estados Unidos para organizar una invasión contra Cuba. Esto fue en el mes de octubre del año 62 y duró hasta el año 65. previo a la crisis de los misiles, de los cohetes, como se quiera llamar, la crisis de octubre, era crear las unidades cubanas del ejército norteamericano, o sea, parecido al batallón azul de la Segunda Guerra Mundial, que era para utilizarlo como carne de cañón. Era lo que iban a... era la avanzada. Esos hombres fueron entrenados por el ejército norteamericano y cuando ya cesó, cuando ya cesó ese proyecto de la invasión después de la crisis de octubre, entonces seleccionaron a 206 de los más ideológicamente identificados con el imperio, los más sagazes, los más astutos, los más obedientes, los más... Y los llevan entonces a Fort Benning a entrenarse en acciones de contrainsurgencia. De esas acciones contrainsurgencia, de ese curso, es que vienen esos agentes de la CIA que vinieron a Venezuela a organizar los servicios, porque, por ejemplo, decían, le dijeron a Rafael Caldera que la Digepol no estaba preparada para enfrentar lo que estaba sucediendo en Venezuela en aquel momento y que había que hacer algo más sofisticado. Y vino Rivas Vázquez, los hermanos Vázquez Blanco, Luis Posada, Carriles, Rojo, vinieron a un grupo a organizar eso. Estuvieron también en Bolivia, asesinaron a Che Guevara, a Félix Rodríguez Mendigutía, que estuvo asesinado también a los Inchi en Perú, estuvo asesorando también a los argentinos, el gobierno de Lanús en el 72. O sea, fueron hombres que fueron dedicados a acciones de contrainsurgencia. Eso lo dirigió Robert Kennedy, que era el secretario de Justicia en aquel momento. Se organizó todo ese plan de contrainsurgencia para eliminar todas las fuerzas llamadas por ellos de insurgentes. Y también ese se llama Mecenario. Está el libro Contrainsurgencia, que es el destino de estos terroristas por toda América Latina y acciones que se hicieron en otros países. Y el otro libro es un homenaje a este chico, Hermes Peña Torre, que ya le decía era el segundo, era jefe de la escorta de Che Guevara, y que merece un reconocimiento. Es una deuda histórica de que se conozca el legado, de que los jóvenes conozcan el legado de ese chico muy humilde, que se integró a la lucha revolucionaria en Cuba a la edad de 17 años. Y bueno, murió 10 años después en Argentina. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que un saludo al pueblo venezolano que nos escucha, a todos los que siguen este canal cultural. Y bueno, les deseo lo mejor y los esperamos en la feria. Y bueno, los esperamos en la fera, los esperamos en el stand de Cuba. Gracias, nos están haciendo ya señas también. Y de verdad, gracias. Aprovechamos muy bien estos cinco minutos. Por toda esta charla. Este masterclass. Esta masterclass que tuvimos estos 25 minutos. Sí. Yo de aquí no salgo siendo la misma. No, yo igual. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, los escuchamos a través de AlbaCiudad96.3 FM. Aquí, déjame voltearlo. Sí, aquí. Y nos vemos a través del canal cultural. Mira, ¿dónde está mi chuleta? Para la persona que está fuera del país. Sí. Para la persona que... Nos quedamos bien. Para las personas que están fuera del país, chuleta es como nuestro instructivo. ¿Cómo le decimos? Es que estamos tan acostumbrados a decirle chuleta. Eso le decimos manopronter. Ah, la manopronter. En vez de telepronter, es un manopronter. Exactamente, la manopronter. Ahí la tienes. AlbaCiudad, arroba AlbaCiudad. ¿Ok? En el YouTube, Canal Cultura Venezuela. Usted coloca Canal Cultura Venezuela y lo va a encontrar, arroba Canal Cultura guión bajo ve en Twitter, arroba Canal Cultura punto ve en Instagram, arroba Guayoyo. ¿Los dije todos bien? ¿Cómo no? Sí. Ahí está el jefe. Detrás de la cámara está el jefe viéndome con mirada acusadora. Que lo repita, que no lo entendí. Que lo repita, que no, 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 estoy segura que sí. ¿Ya estamos fuera del aire? Ya estamos a punto de culminar este primer segmento y nos vemos en un momento. Chao. Sí, hasta luego. Ya estamos fuera. Chao. Chao.